¿Cómo vais con el spelling de palabras? ¿Lo vamos mejorando? ¿Os están sirviendo de ayuda estos vídeos de dictados de palabras? Si es así, decídmelo. Si queréis que haga más, decídmelo. No me contáis nada, dejadme cosas en los comentarios. ¿Qué queréis aprender? ¿Os gustan estos dictados? ¿Queréis que cambiemos la fórmula? ¿Que hagamos dictados de frases enteras? ¿Incluso que hagamos algún dictado de algún pequeño discurso? ¡Contadme cositas! Bueno, ya tenemos cuatro dictados en el canal de palabras, de cómo deletrear palabras. Y vamos a seguir mejorando esto, porque ya sabéis que es súper importante saber deletrear en inglés. Así que hoy vamos a hacer otras doce palabritas que tengo por aquí, a ver qué tal se os dan. Ya sabéis que son palabras que saco de la sección de Vocabulary Learning y que no hay excusa para no sabérselas. Así que vamos allá, vamos a ver qué tal se os dan las doce palabritas de hoy. Ok, vamos a empezar. ¿Estás listo? Number 1 Very short, very easy Number 2 Number 2 Number 3 Número Número 6 Número 6 ¿Qué es esto? Seguro que os gusta. Número 7 Número 7 Número 7 Número 7 Y Número 7 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 Número 7